Hoy no canto, hoy no me alcanza la voz, hoy no podré calmar el llanto. Ese que nos va azotando hace tanto y tanto y tanto, mi pueblo. Es aquel suelo, parte de mi cielo, porque en él abunda la sangre vertida de los hermanos nuestros. No, no lo quiero por sus riquezas naturales, hay algo más allá de eso. Lo reclamo, porque en su tierra fría hay un canto que debo, porque entre tanta tierra, en ese suelo, queda una parte de mi pañuelo, perdón. Perdón como pueblo por no saber honrarlos, perdón a Dios, porque le hemos dado la espalda a tantas madres y el dolor de su llanto. Perdón a esa juventud de la cual debemos acordarnos, a ellos que con orgullo en el alma debemos llevarlos. Y ojalá algún día mi canto se le complete la nota que falta, porque ese día será el día de su revancha. Temblarán los montes por el grito de mi patria, ese día donde ojalá haya una gota de honor el pirata. Y así pueda devolverle a mi patria, lo que le pertenece por naturaleza divina, devolverle lo arrebatado, porque en ella están sus hijos, mis hermanos. Ese día, ese día será un solo grito mi nación, será el día del perdón, ese día, ese día dejarán de sangrar nuestras islas malvinas. Gracias. 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 Gracias.